Música Cuéntanos, ¿te animaste a poder vivir esta experiencia en el Traviver's Channel? Bueno, es que me pasaron la voz para ver si quería participar en un programa que están haciendo sobre el Traviver's Challenge Y yo dije, yo soy de todas maneras Y bueno, me dieron la oportunidad de hacer unas cuantas pasadas al circuito Y es una experiencia espectacular Música 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 Un día difícil, estaba usando todas las posibilidades, todas las fuerzas para andar muy rápido Cometí algunos erros, algunos erros Mas con la ayuda y un poco de suerte vencimos la carrera Y bueno, mañana tengo otra Y ahora comenzamos a preparar para la carrera de mañana Hola amigo de Nitro, contento de compartir esta semana con todos los pilotos Ha sido una semana de pura adrenalina y con fraternidad con todos ellos Creo que hay pilotos muy buenos y lo ha demostrado durante los días de carrera Hemos estado peleando todos los días El día de ayer no se nos dio, no pudimos ganar Pero hoy día era sí o sí para el Perú ¿Qué crees que puede haber sido la clave del éxito del día de hoy? Ah, teníamos las ganas Ayer vinimos peleando todo el día Creo que estuvimos en tiempo de punta y había que demostrarlo el día de hoy Estar muy tranquilo y afrontar etapa por etapa con mucha tranquilidad Y salir a acelerar y hacer la línea perfecta